Aquí viene la persona de cualquier entidad federativa, pasan con la persona encargada, ella abre el sistema, si aparece su acta, en ese momento se les otorga el acta requerida, previa autorización de ellos que hayan checado que los nombres estén correctos, la fecha de nacimiento y sus papás. Una vez que ya nos dan el visto bueno, en ese momento se les entrega su acta. Se les pide principalmente su nombre, sus dos apellidos, la fecha de nacimiento y los nombres de sus papás. Ya con esos datos que ellos ya nos otorgan, ya con eso abrimos y si aparecen se les entrega. 226 pesos es lo que les cuesta un acta foránea, el acta aquí de Nuevo Laredo les cuesta 75 pesos. En el caso de que no aparezcan reflejados en el sistema ahí, ¿qué es lo que procede? Se les da un número del Registro Nacional de Población, RENAPO, eso era 1-800 en la Ciudad de México, y ellos tienen que hablar a la Ciudad de México diciéndoles que son de cualquier estado de la República, que se encuentran aquí en Nuevo Laredo, Tamaulipas y que quieren sacar su acta. Y ellos igual la bajan en ese momento y al segundo o tercer día ya pueden acudir aquí con nosotros y se les entrega.